Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a la virgencita que yo te vuelva a encontrar En el camino verde camino verde que va la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado Las azucenas están marchitas En el camino verde camino verde que va la ermita